Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Ivonne, por si no me conocen, y bienvenidos a un nuevo. Hoy me van a estar acompañando en mi día, nos van a estar acompañando. Ahorita ya son las 6 de la mañana. Ya es hora de realistarnos para irnos a la escuela. Yo no estoy llevando a Nati, pero el día de hoy sí me va a tocar llevarla, porque ya como ya va a ser salida, en el colegio los llevan a pasear ya como por fin de ciclo. Y a Nati, como es de primero, les toca nomás lo de un día y le toca hasta la próxima semana. Y a los de segundo y tercero se los llevan dos días. Entonces la niña con la que se va es de segundo. Entonces ella se fue desde el día de ayer y llega hoy en la tarde, así es que pues no era justo como que llevar nomás a Nati. Y le dije a la señora pues que yo llevaba, que yo me encargaba de ella el día de hoy. Así es que vamos a llevarla y vamos a traerla y vamos a darnos pisar, porque ya es tarde. Vamos a ponerle la tele a Denise para que se nos despierte, porque si no, nomás no. ¡Buenos días, Denise! Corre, mamá, porque vamos a ir a llevar a Nati. Bebé. ¡Buenos días! Te voy a dejar tu uniforme aquí, ¿ok? Te voy a dejar tu uniforme. Aquí te lo dejo, ¿ok? Vamos a ponerles frutita picada, vamos a picar estos mangos y también van a llevar un lonchecito. ¡Buenos días! Estamos listas Ahora sí ya nos vamos Porque ya se nos hace tarde Así es que acompáñenas Bueno pues ya Acabamos de llegar a la casa de mi hermana Porque no sé si se acuerdan pero De la secundaria Llegamos a la casa de mi hermana porque mi hermana vive Aquí a Una cuatro y media de la primaria ¿verdad Denise? Y no alcancé a peinar a Denise De hecho casi nunca le alcanzé a peinar Porque en cuanto se baja Nati Ella se va acostada ahí y ya llega aquí toda despeinada Y pues así se metía unos días Porque no traía cepillo Entonces ya la peino mejor aquí Y pues son las siete y media Tenemos media hora para estar aquí ¿Verdad Denise? Un montón Entonces vamos a esperar aquí Bueno pues ya llegamos de llevar a las niñas a la escuela Ahora vamos a limpiar el desastre que dejamos Del desayuno, de los lonches El comedor está sucio Para poder sentarme a desayunar Bueno y pues voy a comenzar limpiando el comedor Porque como pueden ver pues hay muchas cosas Muchos trastes Y pues se fueron acumulando Del día de ayer en la tarde noche Así es que vamos a limpiar Para que quede todo muy bien limpio Y poder desayunar a gusto Y ahora sí me voy a pasar a esta área Que aquí puse estos tapetes del comedor Y por flojera no los moví Y se llenaron de migajas del bolillo De los lonches que les estuve haciendo a las niñas en la mañana Así es que vamos a sacudirlos Vamos a quitar muy bien las migajas Porque si le pongo el atomizador antes Ahí con las migajas pues se hace un reguero Así es que primero las quito Y ahora sí quito todo lo que está Para poder limpiar muy bien ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí que ya está todo más limpiecito Y organizado Vamos a preparar el desayuno Voy a estar picando estos champiñones Para hacerlos como a la mexicana Con huevito La verdad es que me gusta mucho Como saben Así es que estoy rebanando los champiñones También voy a picar un poco de jitomate Y ahora sí Un poco de cebolla Y se podría decir que no son a la mexicana Porque pues no llevan chile verde Trato de no estar comiendo tanto picante Para que no me irrite el estómago Ahora sí en mi sartén le agrego Un poquito de aceite Y agrego los champiñones Con el jitomate y la cebolla Le agrego un poco de sal Y ahora sí Vamos a dejar que se cocine Ya que están listos los champiñones Ahora sí le agrego un huevo Y lo revuelvo muy bien Y mientras también ya me estoy preparando Mi té de manzanilla Le agrego una cucharada de miel Y listo Bueno y ahora sí Vamos a sentarnos a desayunar Así es como quedó mi desayuno Son champiñones a la mexicana Bueno a la mexicana no Porque no llevan chile verde Pero con jitomate y cebolla Un huevo Dos tostadas Hot cakes de avena Que se me rompieron Y té de manzanilla Así que vamos a desayunar Y ahora sí que terminamos de desayunar Acompáñenme a hacer Mi pequeña rutina de limpieza Que hago después de desayunar Comienzo lavando los trastes Ahora sí tengo bastantes Casi nunca dejo que se me junten Pero el día de ayer Me dio flojera lavarlos Que salieron después de la cena Y pues ya con los de ahorita Del almuerzo Y los lonches y todo eso Pues ya se hicieron más Así es que vamos a lavar los trastes Vamos a lavar los trastes Ahora sí listos los trastes Vámonos a nuestro cuarto Vamos a tender la cama Y voy a comenzar quitando todo Para que la pueda acomodar bien Y vamos a doblar esta pequeña cobija Que de verdad no sé por qué la tenemos Hace un calor insoportable Pero yo todas las noches La desdoblo Con la esperanza de que en la madrugada Haga frío Y no pasemos frío Entonces La desdoblo de embalde Porque la verdad es que Hace un calor insoportable Todas las noches Bueno y ahora sí Ya vámonos por las niñas Se hizo tarde súper rápido Siento que ahorita no me rinde el tiempo Vámonos ya Alcancé a lavar los trastes Atender la cama Y pues hice otras cositas Que no les caben Pero Llevamos ¡Qué monstruo eres, Denise! ¿Qué pasas? Mira, mamá ¿Qué quieres? Saluden Saluden ¡Hola! Bueno, pues estamos ahorita Aquí esperando que salga Nati Y en estos momentos Me acabo de dar cuenta Que no extrañaba para nada Salir a la calle Está haciendo un calorón ¿Qué venís? Apenas me acabo de dar cuenta Porque me grabaron Que aquí estoy bien roja Y es que está haciendo un calor Horrible Oigan, por el principal Yo sí traigo Mi botella de agua Traemos botella de agua Me llené una botella de agua Cuando salí de la casa Y ya no tengo más que esto O sea, de verdad Está haciendo demasiado calor ¡Hola! Pues ya pasaron algunos días Desde los últimos clips Que vieron El día de hoy estamos a viernes Mi esposo está aquí El día de hoy Le dieron día de descanso Y pues ya les he comentado En otros videos Que vivimos cerca del bosque Vamos a ver Si encontramos tierra para plantas Las niñas se están alistando Y pues Nos estamos derritiendo Está haciendo un calorón Así es que Son las 5 de la tarde Y pues vamos a ver Si encontramos No hay aquí No hay aquí, ¿verdad? En la de esta Bueno, pues aquí Nos encontramos Vamos un poco más Para arriba A ver si encontramos allá Hola Un tinaco como este Pero en color negro Teníamos Enfrente de nuestra casa Porque les digo Que no tenemos agua potable Entonces lo llenaban Bueno, aquí todavía Hasta acá arriba Todavía vienen y lo llenan Y pues ya de aquí Vienen y toman Cuando no tienen En sus cisternas Que se les termina Pero el que estaba En la casa Enfrente de la casa Ya hace mucho Que lo quitaron Ya nada más Hay como masa Acá arriba Donde las pipas Suben menos ¿Manda? Oh, sí Vean Allá arriba Todavía hay muchas casas Que se supone Que ya es zona federal O es parte ya del bosque Vean Esto ya es Pues parte del bosque Allá arriba También hay una capilla A ver si la alcanzan A ver Esa Esa que se ve ahí Es una capilla Y pues Esta está allá arriba Mi esposo va a ir A ver si hay por allá ¿Mamá, me la llevo? Sí No, aquí hay arbolitos Y está la sombra Aquí está bonito Está muy fresco Ahí va Denise ¿No hay? Muy mal De este lado Ya encontró a mi esposo Allá va Abajito Llévale Uno o dos Mi amor Uno Allá va Denise También ¿Qué dice Denise? Hola Bueno y me quedo yo Mientras aquí No voy a hacer que me resbale Por andar bajando para allá Y pues por eso es que me da tanto miedo Cuando hay incendios Por aquí cerquita Porque pues En este tiempo Todo está bien seco No ha llovido Estamos creo que a 10 10 de junio Y no ha llovido Y pues sí Ha habido bastantes incendios Este año Aquí cerquita Voy a llenar un costal Vamos a caminar Un poquito más Para allá ¿Está haciendo mucho calor? Sí Mucho calor Vamos a ver si encontramos más adelante Si no Vamos a regresar aquí mismo A llenar el otro ¿Verdad? Oye mamá ¿Pero por qué no vamos por allá? Porque por allá hay muchas casas Esta vereda Si allá abajo Si allá hay un balneario Mañana si les quiere Vamos a estar viniendo Y nos van a estar acompañando También nos queda súper cerquita Y ya hace demasiado calor Hoy le pregunté a la ginecóloga Si podía ir a unas albercas Me dijo que sí Entonces mañana vamos a estar viniendo Primeramente A darnos una refrescada Buenos días Pues ya estamos listos Ya estamos el día siguiente Ya nos vamos a ir al balneario Ya preparé aquí algunas cosas La mochila Las niñas llevan sus cosas Salvavidas Y pues les digo que está aquí Súper cerquita de nuestra casa Pero nos vamos a ir en el carro Porque El sol está muy fuerte Ayer que fuimos a caminar por la tierra Calaba el sol y eso que ya era en la tarde Entonces ahorita No está muy fuerte Por eso nos vamos a ir en el carro Déjense con algo que me falta Y ahorita nos vemos Ya vamos Yo vengo bien preparada Llevas tu muñeca ¿Llevas tu muñeca? Dice mi esposo que llevamos cosas como si Vamos a la playa Como si fuimos a la playa Y vamos aquí a 10 minutos nada más A menos A menos como a 11 Ah si era al revés Era al revés Me hizo una parada Mi esposo aquí Para buscar pan bimbo Porque todo se planeó El día de ayer Que estábamos con un calorón Y le dije a mi esposo Tenemos que ir a un lugar Donde hay agua Y entonces dijimos Mañana nos vamos al balneario De aquí arriba Entonces llevamos antes Llevamos antes para comer Y nada más Encontramos un paquete pequeño En la tienda Donde llegamos ahorita Entonces se para otra A ver si encuentra Yo voy a llegar Cambiarme y meterme Sí ya sé Ya está el calor súper fuerte Ya venimos tristes Pero mañana venimos ¿Verdad? Porque está rentado Para una fiesta Y pues no Vamos a dejarme entrar Entonces Denisse Ya viene llorando Pues vamos a regresar mañana Mañana dijeron Que sí está disponible ¿Verdad? Para entrar Pues vamos a regresar Bueno y pues Para que a Denisse Le pasara la tristeza Llegamos y mi esposo Comenzó a ponerle La tierra a las plantas Y Denisse Las estaba regando Entonces así ya Se le olvidó De que no pudimos entrar Entonces pues Para el día de mañana Vamos a estar yendo Nuevamente Primeramente Dios ¿A esa sí la pusiste bien agua? Sí Muy bien ¿Por qué tiene eso? Son como bolitas negras ¿Cuáles? Ah pues es de los mismos árboles Bueno y pues va de vuelta Ya estamos a domingo Por la mañana Y ya vamos otra vez Al balneario Pero ahora sí Marco a mi esposo Para preguntar Ahora sí Ahora sí va a estar abierto Para público Y ya vamos Ahora sí Vean qué bonito Vista tenemos Por allá Esta vista Tendremos algún día Cuando tengamos Nuestra segunda planta En nuestra casa Pues aquí están Las albercas Vean está esta De este lado De este lado está Este como Muy bien Está este como chapoteadero Denisse ya se va a meter La quise peinar Pero Pero como estaba de desesperada No se dejó peinar ¿Verdad Denisse Que no te dejaste peinar? No No me dejó peinar Tengo miedo Ay mami Sí está fría Pero qué bueno Porque es un calarán Ya sé Y de este lado está otra Donde hay un Pequeño tobogán Vamos a bajar Sí Aquí también hay Mira Este También es como chapoteadero Y hay la de San Amazon Llegamos temprano Porque Somos los primeros Vamos Aprovechar ¿Qué pasa Denisse? Está demasiado fría Está muy fría Apenas está calando el sol Sí ¿Por qué tiemblas? Mira acá hay una ¿Por qué tiemblas? Porque Mira, mira Mira, ven Pásale por allá Sí pues Está temblando Allá también hay otra ¿Ahí hay otra? No Ah sí Ah, hay un mini Un mini jacuzzi ¿Esa está también fría? No Esa está así Ajá Porque está más chiquita Se calienta más rápido ¿Qué me va a meter? Mami, me quiero meter ahí Con mis matadores Y a lanzar No, ahorita que nos metamos Todos para cuidarte ¿Qué? Solo en los pequeños Porque En ese no te vamos a poder cuidar Ahorita que nos metamos nosotros ¿Sabes? Sí Pero me deja subirme ahí Ok Aquí van Esta está tibia Sí ¿Qué vas a meter? Sumérgete toda Mami, aviéntate dormido Aviéntate, Denise Ay no Si está muy friando Me voy a meter No manches Vení, aviéntate No pasa nada Métete para que no tengas frío No ¡Aquí se me pega y me voy a saludar! ¡Ahí hay un topón! ¿Qué? Si se pisas ahí, déjala. ¡Ya está! ¡Ah, no está! ¡Y ahorita! ¡Aunamos 10 días! ¡Aquí nos vemos en el próximo canal! ¡Aquí nos vemos en el próximo video! ¡Ahí está! ¿No es frío, Denise? No. Bueno, pues ya estamos aquí en la casa. Ya no la pasamos muy a gusto, ¿verdad, Denise? Sí, yo no me quería ir porque mi amiga no se puso triste. Ah, es que Denise es una amiga. Denise siempre hace amigas donde vamos. Al lugar que vayamos, Denise siempre hace amigas, ¿verdad que sí? Pero pues ya, ya casi era hora de cerrar. Cerraban a las seis. ¿Y ya las anhelas? Ya, ahorita pasan de las seis. Y pues ya nos vamos a... Nati ya se metió a bañar. Ahorita nos vamos a bañar, Denise y yo, mi esposo. ¡Qué coches! Y este... Pues ya, vamos a ver películas y vamos a descansar para el día de mañana. Comenzar nuevamente la semana primeramente de Dios. Y pues hasta aquí vamos a dejar el video. Muchas gracias por habernos acompañado. No olviden regalarnos un like si les gustó, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que suba un video nuevo. Les dejo mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Bye. Adiós, chicas. ¡Los vemos! ¡Suscríbete!